Y voy a hacer un cambio acá, que pase Daniela, la nuera. Mi suegra cree que yo soy una bruja. Muy bien, y aquí entro. Daniela, le acusan de bruja, de cara de sapo, de hacer magia negra, de tener a su hijo atontado. Me obligo a aclarar muchas cosas. Mira, yo, esta señora, siempre me ha odiado de que acá me conoció. Esta señora tiene algo contra mí. Cuando yo era novia de Carlos, viene ella y me... Mira, te voy a decir algo. Me escupía la cara. O sea, era algo repugnante hacia mí. Igual, mira, fíjate que cuando yo, después de ser novia, me casé con él, pero fui a vivir con ella. Viví unos meses, viví por eso, fue un infierno. Yo trataba de ganármela a ella, pero ella no. Era más bien lo que hacía, era agredirme, ofenderme. Entonces yo decidí separarme. Pues si estás acostada y te vas a fiestas. No vivir ya con ella ni con mi padre, sino que estar independiente. Casado, casa, quiere. Entonces yo decidí, ah, no. Ella empezó a odiarme más. ¿Por qué la separaste? Se la separó. Pero hay niños, dice que nace un hombre viejo. Ya déjalo que haga su vida, es que trabaja. ¿Qué te lo llevaste? ¿Para qué te lo llevaste? Mira cómo lo tienes. Ella me acusa de que yo anduve ahí con un primo. Pero mire, yo soy de Pachuta. ¿Qué te diga lo del primo, Laura? ¡Ay, lo del primo! ¡Primo, Laura! A mí me gusta la cosa. A ver, cuéntame del primo. El primo, este primo es un primo lejano. Yo me vine de allá, no porque me han corrido o mi familia se ha enojado, no. Porque mi papá estaba enfermo y tuve que venirme aquí a la Ciudad de México. Es aquí donde yo conozco a Carlos, en un antro. Usted sabe, una joven, uno tiene que divertirse. Ahora, una pregunta. Dicen que te habían sacado de Pachuca porque habían descubierto que te acostabas con un primo. Es cochinada esa. Eso es mentira. Sí, yo andaba con él, pero un primo lejano. Nada que ver. A mí me acabo familia. Y yo aquí conocí, digamos, vine aquí a la Ciudad de México hace seis años. Me casé hace cinco años con Carlos. Y Carlos, la verdad, es un holgazán flojo. Nunca ha tenido un trabajo estable. La verdad que jamás lo ha tenido. Porque él va cuando él quiere, a la hora que quiere, toma cada ocho días. Solo con decirle eso. Él no le gusta hacer nada. Tenemos dos hijos. Es, mire, se paga renta, se paga agua, se paga muchas cosas. Mira, yo puedo aguantar hambre. Yo puedo aguantar, pero ver a un hijo aguantar hambre, eso duele. Eso no, porque no se traen hijos al mundo para que estén aguantando hambre, ¿verdad? No. Ahora, dime algo, tengo que ir a una pausa, me están llamando por acá. Este, ¿tú trabajas con un brujo? Sí, trabajas. Nada más, ahí vamos a conversar. Pero, señora, tampoco tendría nada de malo de trabajar con un brujo. Ay, tío. Hay brujos buenos, hay brujos malos. Pero tú no sabes. O sea, tú no sabes lo que es. Pero está guapo el brujo. No, yo no tengo nada que ver con él. Le lleva diez años. No, 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 no. Qué asqueroso es ese. No, 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 yo no tengo nada que ver con él. Todo es serio. Entonces, vamos a esperar un ratito.